Vamos a continuar con la preparación de la base para nuestro ramo de arroz medio Vamos a cortar la parte superior Vamos a quitar la espuma que sobra Vamos a poner una bolsa cerca para ir tirando Esto luego lo taparemos O sea que no molesta Podemos rascarlo para quitarlo Que quede libre el mango Muy bien Entonces el diámetro de nuestro círculo está marcado en nuestro tope con el papel Nos va a servir de guía Tenemos que ver si nos hemos pasado de ese límite Pues empezamos a recortar La espuma se corta perfectamente con el cúter Sabéis que la espuma tiene una porosidad como micro burbujas Que a la hora de pinchar o clavar Vamos, si hacemos también otro tipo de ramo Pues va muy bien este tipo de espuma Pues sujetamos Y vamos cortando Vamos a empezar a modelar cortando Ahora cambiaré la cámara de sitio Así me veis de este lado cuando trabajo Vamos a cambiar la cámara de sitio Así me veis de este lado